Aparece partida en dos, la piedra asesina de Japón que según la leyenda alberga un demonio dentro. Según la leyenda en el interior de la piedra Se Shoseki hay un espíritu malvado que ahora habría escapado. Hola soy Marel Sosa, por si no me conoces y hoy te traigo la leyenda del diablo atrapado en una piedra. ¿Real o ficción? Según la mitología japonesa, la piedra Se Shoseki. Más conocida como la piedra asesina guardaba en su interior el demonio, la roca apareció esta semana partida en dos. Lo que ha provocado que los supersticiosos empiecen a tejer todo tipo de teorías y malos presagios. La noticia ha dado vuelta al mundo y de inmediato se convirtió en viral en las redes sociales. Su nombre se debe a Tamamonomae, una hermosa mujer que integró una conspiración secreta ideada por un hombre de la guerra feudal con el objetivo de eliminar al emperador Tobateno, que gobernó entre los años de 1107 y 1123. El objetivo de la maquiavélica mujer era usurpar el trono. Muchos creen que el cadáver de Tamamonomae se transformó en habitante de la piedra. Según las creencias, su identidad era realmente de una zorra de nueve colas que se encontraría incrustada en un trozo de lava de la prefectura de Tochiji en zona conocida por sus aguas termales sulfurosas. Pero ahora mis cuervos, vamos a la leyenda de la piedra asesina. Los supersticiosos empezaron a temer lo peor tras saber la noticia de que la roca había aparecido partida en dos partes, ya que según la creencia, la piedra podría empezar a emitir gases venenosos. Se cree que la piedra asesina fue exorcizada por un monje budista que después dispersó sus trozos por todo el Japón, aunque muchos otros piensan que el espíritu se encuentra en el monte Nasu. Esta roca mitológica, según la mitología, podría matar a cualquiera que la toque. Fueron los residentes de la prefectura de Tochiji quienes se dieron cuenta de que la piedra se había partido y más de un turista de la zona decidió no visitar el lugar después de que los vecinos publicasen la foto con las distintas redes sociales de la piedra partida en dos y una cuerda que la rodeaba. Siento que he visto algo que no debería verse. Podría leerse en la cuenta de un usuario de Twitter. Muchos supersticiosos aseguran que el espíritu de la bella mujer, Tamamo Nomae, ha resucitado ahora. La prensa local informó que hace varios años comenzaron a aparecer grietas en la piedra asesina, lo que eventualmente provocó que la lluvia se filtrase y terminase abriendo la roca en dos. Puede que el hecho de que una piedra se rompa en Japón no debería ser noticia en pleno 2022 entre el Omicron y la guerra de Ucrania, tras Filomenas, que son borrascas profundas, y volcanes que nos digan que un demonio vengativo ha sido liberado como que nos da mala espina. No, no es que no creamos en demonios, no creemos en los de nuestra cultura, pero vamos a creernos del otro lado del mundo. Es como cuando te pasa algo malo en martes 13, que en el fondo de ti no puede evitar pensar que la fecha ha tenido algo que ver. Por eso, a partir de ahora, todo lo que vaya mal en este 2022 tiene un culpable y se llama la piedra asesina Seixo Seiki. Suscríbase, suscríbase. Este fue el... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!